Este celular, lo que trae a la mano, que grave, ¡Ponche de carajo! ¡Anda, dice! ¡Eso carajo de raro! ¡Ay, esta vez que se llama a Jueves Pecado! ¡El muchacho de los ojos de negro! ¡Qué le ha preocupado! ¡Así va a ser! ¡Mira a los ciudadanos! ¡Blanca de viejo! ¡El acto de los ciudadanos! ¡Eso es carajo de la vida! ¡Alguien está en el otro de un supuesto! ¡De carajo de la viejo! ¡Eso es el turno de papá! ¡Sí, señor! ¡De carajo de la vela! ¡El muchacho de los ojos de los ojos! ¡Ay, esta vez que hay una vida que me fue! ¡Otro musica de los ciudadanos de la viejo! ¡Excelente el hombre! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡En la vela, señoras y señores! ¡Ahí está el carajo! ¡Fuega la bonita del señor! ¡Eso! ¡Se lo vio, Lito! ¡Eso lo llegó! ¡Ándale con la mierda de la nube! ¡Aquí estamos siendo el que vamos a poder! ¡No lo dijo! ¡Muy bien, no lo cuidamos! ¡Quinto, quinto, quinto! ¡Quinto, quinto, quinto! ¡Quinto, quinto, quinto! ¡Au se cae en el lugar! ¡Deja con la locura! ¡Au se cae en el lugar! ¡Sí, señores! ¡Aquí estamos siendo el que vamos a poder! ¡Eso está sucediendo en su vida! ¡Venora sí, señores! ¡No ha sido un minuto, señoras y señores! ¡Ahí estamos viendo lo que está pasando aquí, Lito, quinto! ¡Venora sí, señores! ¡Cuidado, quinto, quinto! ¡Au se cae en el lugar! ¡Venora no, señor! ¡Venora sí, señores! ¡Ahora de ver! ¡Eso, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, bien, es cierto que me canto! ¡Ahora de ver! ¡Ay, vale, más de soltero que podemos! ¡Ándimo, carajo! ¡Eso, qué bonito, qué bonito! ¡Eso, qué bonito que presenta! ¡Este cantor, hermanos, me encantado! ¡Ándimo, maldito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Este es la producción! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Por supuesto! ¡Este es el gran equipo! ¡El primero de las tardes! ¡El 17, todos los anotados! ¡El cartucho se está llevando! ¡Tiempo, señores! ¡Este es el paso! ¡Se ha acabado el tiempo! ¡Se ha terminado la final! ¡Se está yendo el periodo! ¡Este es el turno! ¡No le digan que de los mejores que tienen la sierra fuera en Oaxaca! ¡Otra fascina uno de San Pancho! ¡Y échale, viejo! ¡Vámonos! ¡Logérense arriba hasta que la sierra tiene que caer! ¡Ahí estamos! ¡Este es el paso! ¡Ahí! ¡Miramos! 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 ¡Ahí quedó la jugada! ¡Señores! ¡Gracias! ¡Por esos grandes aplausos! ¡Carretón de aplausos! ¡Muchachos! ¡Señoras y señores! ¡Es el primer toro de este gran torneo! ¡17 de la lista! ¡El cartucho número uno se ha sido quemado! ¡ ¡Vamos! ¡Ahí vamos la música para allá! ¡